Hola chicos, para el trazo de nuestro cuadro de los gatos de Laurelburg es la hoja horizontal y entonces en mero en medio de la hoja vamos a hacer una línea curva como una jota al revés y luego vamos a hacer una jota normal más o menos a la misma altura que nos quede simétrica aquí vamos a bajar un triangulito, hacemos una onda y un triangulito, esa es la cara de nuestro gato vamos a hacer su nariz, entonces aquí es una línea recta y sale aquí, fíjense ahora una jota de cabeza y aquí es otra jota al revés y de cabeza y sus ojos, aquí vamos a poner una sonrisa, aquí otra sonrisa y sus ojos es una sonrisa triste y una sonrisa contenta, una sonrisa triste y otra sonrisa contenta son muy característicos los ojos de sus gatos, hay que ponérselos así su cuerpo también es muy característico, vamos a hacer aquí otra vez una jota al revés y luego vamos a seguir una espiral para hacer su cola, giramos y volvemos a girar y en lugar de cerrar el círculo lo cerramos antes, giramos y aquí hacemos un medio círculo y vamos de regreso y vamos a terminar en un lado de su pompa aquí vamos a hacer dos U's, son sus patas y vamos a unirlas a un lado de la cabeza y nos quedó el primer gato, esa es la característica de los gatos de Laurelburg vamos a poner otro gato junto pero su cabeza va a estar un poco inclinada y es lo mismo hacemos la jota al revés, luego la jota derecha, bajamos en un triángulo, bajamos en un triángulo y lo unimos con una sonrisa triste, su nariz nuevamente una rayita, una jota de cabeza otra jota de cabeza y le hacemos dos ojos, sonrisa, sonrisa y aquí sonrisa triste, sonrisa contenta, sonrisa triste, sonrisa contenta nos quedó la cara del gato, pero este está volteando para acá entonces vamos a empezar primero una línea recta y hacemos las dos U's de sus patas y aquí sacamos su cuerpo de un lado de su cabeza hacemos la curva y seguimos con el espiral círculo que no se cierra y aquí termina hacemos la bolita y regresamos terminamos a un lado de su cuerpo esta espiral estuvo menos cerrada que esta de acá y vamos a hacer otro acá, también volteado para este lado empezamos con la jota, hacemos su cara nuevamente con el mismo tipo de trazo sus orejas y lo unimos nuevamente la nariz es igual que en los otros dos casos lo mismo los ojos fíjense que la sonrisa triste, la sonrisa que vienen adentro empiezan desde una orilla y terminan en la otra vamos a hacer su cuerpo hacemos la jota y luego hacemos el espiral regresamos y terminamos a un lado de su cuerpo y aquí hacemos las dos U's y la otra parte de su cuerpo no nos va a caber aquí porque está detrás de este gato pero aquí subiría hasta llegar a su cachete y ya nos quedaron nuestros tres gatos arriba vamos a hacer tres mariposas, son diferentes las tres vamos a hacer primero el cuerpo y luego un circulito que es su cabeza y en este caso fíjense vamos a hacer una sonrisa triste y una sonrisa contenta y aquí hacemos una U de lado ponemos aquí una raya y aquí otra raya y vamos a hacer lo mismo del otro lado tratando que nos quede lo más parecido posible a la de este lado y aquí atrás vamos a sacar otra sonrisa triste inclinada y bajamos y aquí se nos corta la que es completa quedó nuestra primera mariposa la segunda hacemos nuevamente el cuerpo es un óvalo grande y un circulito y fíjense aquí vamos a hacer una línea recta y luego de aquí vamos a sacar tres onditas como si fueran de nube y hacemos la curva abajo vamos a hacer lo mismo hacia este lado y hacemos las tres onditas hacia el cuerpo y la parte de abajo y ahora de aquí vamos a sacar una línea recta como si viniera esta y vamos a hacer otras tres onditas siguiendo las primeras que hicimos y la última va a ser muy parecida a esta nuevamente su cuerpo un círculo aquí va a ser una línea un poquito curva y vamos a sacar nuevamente las tres onditas aunque esta nos va a quedar más larga vamos a hacer lo mismo del otro lado y aquí vamos a sacar la curva de abajo de su ala pero aquí después vamos a seguir esta línea y vamos a hacer las tres onditas si se fijan es muy parecida a la anterior pero la diferencia es que aquí el ala viene atrás y aquí es una continuación y quedó el trazo de mi cuadro de los gatos de Laurelberg ahora aquí en las orillas voy a hacer un marco entonces voy a hacer una línea más o menos recta que suba aquí y aquí si quieren pueden ayudarse con unas reglas y más o menos a la misma distancia voy a hacer una línea horizontal pero fíjense que las mariposas pasan por arriba de la raya es decir la raya está atrás voy a hacer lo mismo de este lado más o menos a la misma distancia que en las otras y voy a sacar la línea abajo lo mismo queda unas partes atrás de los gatos y este va a quedar por arriba depende de donde los hayan puesto como les vaya a quedar el chiste es que este recuadro quede detrás de los gatos vamos a empezar pintando el fondo de nuestro cuadro y primero tengan en mente que colores van a querer tener sus gatos para determinar el color del fondo yo mis gatos lo voy a poner uno rojo yo creo uno amarillo y uno verde o azul estoy entre esos cuatro colores por eso estoy utilizando el morado en el fondo morados y rosas no un fondo parejo los voy combinando mucho cuidado en estas partes de no meterme los voy a ir combinando los colores de diferentes maneras y los voy a integrar si quieren los pueden integrar ya que hayan puesto todo o pueden ir integrando por partes yo voy a ir integrando por partes mucho cuidado aquí recuerden en espacios muy pequeños pueden utilizar su dedito y también no se les olvide que hay que rellenar todo el área no solamente poner unos rayones sino rellenar todo el área para que no se vea nuestro fondo rayado y se vea integrado cuando integramos no se les olvide que hay que seguir la forma de las figuras que estamos rodeando y en las otras áreas conviene hacerlo en forma circular para que los colores se integren de manera pareja recuerden que hay que rellenar todo el área pero no tiene que salir mucho polvo si le sale mucho polvo es que están tallando demasiado su gis una vez que terminamos de poner el fondo antes de ponerle el spray que le vamos a poner vamos a pasar con nuestra goma limpiando las áreas donde nos metimos sin querer y al terminar vamos a darle una primera pasada con el spray para fijar el color del fondo voy a empezar ahora con mis gatos este gato lo voy a poner verde pero si le voy a poner un poco de amarillo para hacer un verde todavía más clarito más limón porque va desvanecido entonces fíjense voy a poner el verde limón en la parte de abajo y luego voy a poner el amarillo en la parte de arriba y un poquito sobre el verde para que se integren bien y voy a integrarlos recuerden siempre integramos primero el más claro y después el más oscuro aquí voy a pintar la parte de su nariz verde voy a venir hacia acá y voy a poner el amarillo arriba antes de integrar voy a tomar un verde más fuerte y voy a repasar la parte de abajo de su nariz y ahora sí voy a integrar siguiendo las formas y aquí con mucho cuidado la nariz lo voy a hacer hacia abajo para no meterme en los cachetes para el cuerpo voy a utilizar el verde que sigue más fuerte y aquí en la parte de abajo voy a meter un verde más oscuro todavía recuerden que si no tienen tantos verdes pueden utilizar el azul para dar sombras voy a tomar el amarillo y le voy a pasar un poquito en la parte de arriba nada más para aclarar un poquito y voy a tomar este azul le voy a dar un poco en la parte de abajo para que me quede mucho más oscuro el verde abajo de lo que está arriba fíjense que no pinté la cola y ahora voy a empezar a integrar primero lo de arriba y después me voy bajando conforme se va oscureciendo el color intégrenlo muy bien recuerden que hay que apretar con el dedito no nada más pasarle y no debe de quedar polvo si después lo toco finalmente la cola la voy a pintar igual que pinté la cabeza verde limón y con amarillo aquí voy a poner el verde un poquito más suave porque es donde voy a poner el amarillo pero aquí abajo si estoy rellenando completo y para integrar voy a empezar por el amarillo y voy a ir girando hacia el verde fuerte no se les olvide rellenar todo el área no solamente unos rayones así quedó mi gato ahora los párpados los voy a poner azules muy suavecito para que no me saque mucho polvo y no me ensucie lo demás con mucho cuidado lo voy a integrar prefiero meterme en lo blanco que meterme en lo verde porque lo blanco lo puedo limpiar con la agua y me estoy dando cuenta que me faltó marcarle los ojos son un círculo adentro y después le vamos a poner la pupila con el plumón y a este gatito yo le voy a poner los ojos naranjas con mucho cuidado hacemos el circulito y luego con nuestro dedo integramos muy suavecito vamos a pintar así todos los gatitos de diferentes colores pero todos con desvanecidos en el caso del gato azul como no tengo tantos tonos de azul o son muy parecidos aplique el azul y luego le puse un poco de blanco en la parte que quiero más clara y así lo integro de esta manera me queda un azul clarito y se va a recortar del cuerpo si les pasa lo que a mi que se les emparejo mucho con el blanco pueden repasar la parte más oscura con el azul y lo vuelven a integrar vamos a hacer lo mismo en el caso de la cola vamos a rellenar con el azul y luego le vamos a poner el blanco en la parte donde queremos más claro otra opción es que hagan este gatito azul con verde así tal vez sea más fácil combinar y vuelvo a integrar desde lo más claro hasta lo más oscuro voy a pintar los ojos de este gato y al terminar voy a limpiar las partes que me pude haber salido y le voy a poner spray nuevamente ahora antes de pintar las mariposas voy a pintar el borde lo voy a poner amarillo que es un color que va a hacer que contrasten todos los demás vamos a rellenar todo el área no solamente un pedacito sino todo lo vamos a rellenar con el amarillo y voy a integrar antes de poner los otros lados así voy a hacer con cada lado al terminar de pintar las orillas le voy a volver a dar una pasada de spray para fijar este color y ahora si estamos listos para pintar nuestras mariposas en este caso en esta le voy a poner el gusano morado pero con el morado fuerte que va a contrastar con el color que tengo del fondo pero como están sobre el morado y sobre el rosa y morado y sobre el amarillo de la orilla no vamos a utilizar esos colores podemos utilizar cualquier otro color a menos de que sea como en este caso que estemos seguros que el color va a contrastar entonces por ejemplo aquí yo voy a pintar esta mariposa naranja con rojo y si le voy a poner amarillo pero en la parte de abajo donde no se toca con la orilla es decir en esta parte y vamos a pintar así nuestras mariposas considerando esa parte de los colores que ya tenemos puestos si tienen áreas muy pequeñas recuerden pueden utilizar su dedo chiquito aquí le voy a meter un poco de naranja abajo para darle un poco de volumen pero muy suavecito que predomine el amarillo y vamos a pintar así ya todas nuestras mariposas y ahora decidí hacer un cambio en mi cuadro voy a pintar las esquinas del marco de otro color como tengo la base amarilla tiene que ser un color cálido que vaya en la gama lo estoy utilizando el rojo se me va a hacer un naranja muy fuerte voy a pintar así las cuatro esquinas y la cinta fíjense se me hace un naranja muy fuerte y ahora voy a hacer un paso final antes de delinear con el plumón permanente voy a tomar mi pastel blanco y voy a marcar este borde como delineando el recuadro me voy hacia las esquinas también háganlo despacito y con mucho cuidado sobre todo aquí en estas partes donde está abajo de los gatitos y ahora con mucho cuidado lo vamos a integrar fíjense estoy utilizando mi dedo chiquito y ahora voy a tomar mi pastel amarillo y voy a hacer un espiral en cada esquina y voy a tomar mi pastel naranja y voy a hacer una línea ondulada de lado a lado estamos decorando el marco vamos a integrar con nuestro dedo chiquito o con un cotonete y después de esto le vamos a dar la última pasada de spray a todo nuestro cuadro para ya poder delinearlo y ahora sí ya que le puse el spray a mi cuadro y que ya secó lo voy a delinear todo con el plumo negro permanente y voy a poner algunos detalles que faltan como viene a ser la pupila de los ojos aquí una lengüita dos puntitos para su nariz y sus bigotes recuerden su spray tiene que haber secado y no deben de poner el plumón inmediatamente después de poner el pastel tiene que tener spray y luego secar para poder delinear y que no se nos tape nuestro plumón vamos haciéndolo con mucho cuidado y muy despacio aquí en sus patitas vamos a marcarle también sus deditos son dos rayas hacia arriba y así quedó nuestro cuadro de los gatos de Laurelberg espero que les haya gustado les mando un abrazo y nos vemos muy pronto vamos a ver aquí vamos a ver